La vida de Selena fue un ejemplo de orgullo y de agradecimiento, una vida que dejó una enorme huella y aunque hace más de una década que no está entre nosotros, sigue vida en nuestras almas y será imposible de borrar. Es la artista latina que más copias ha vendido en una semana debut en las listas de Billboard, más que Santana, más que Gloria Estefan, es un récord y por mucho, es un récord muy muy amplio y desde ahí ella ha seguido vendiendo, tanto así que su disquera sigue sacando su música. Selena ha trascendido, Selena ha trascendido su música, Selena ha trascendido con sus fans, todos esos años que no ha estado presente físicamente ella, ha estado su música, ha estado su espíritu, ha estado las ganas de la gente de escuchar su música, que se escucha constantemente en las radios, hay nuevos fans de Selena. El llegado de Selena va más allá del de una estrella inolvidable que conserva un lugar privilegiado en el corazón de los fans que disfrutaron de su talento. Selena ha trascendido su tiempo al convertirse en una leyenda que sigue conquistando a nuevas generaciones. Y todos estos relanzamientos de su catálogo siguen vendiendo. La música sigue sonando en la radio, las canciones que ella hizo y los nuevos arreglos que le han hecho a las canciones con su voz siguen sonando. Y eso quiere decir que hay un público que todavía la quiere escuchar. Es sorprendente como a través de los años, la reina del Tex-Mex ha permanecido colocada en los primeros lugares de las listas de popularidad musical. Una de las cosas interesantes sobre Selena y el catálogo de Selena, si tú vas a una tienda de discos, tú no vas a encontrar uno o dos discos de Selena, vas a encontrar la colección completa, vas a encontrar el catálogo completo. La gente quiere ver, quiere escuchar, quiere saber desde los primeros momentos que Selena empezó hasta el final. En el corazón de sus fans, Selena sigue siendo una estrella latente y para ellos todo lo que mantenga viva y alimente su relación con la cantante es un preciado regalo. Es fantástico, hace dos años atrás lanzamos la colección de éxitos, se llama Once, Once, o sea todos los número uno de Selena, número uno es en español, número uno es en inglés y ese disco ha trascendido, ese disco ha superado lo que se llama el disco de platino, quiere decir que ha tenido una muy buena venta. El tiempo pasa y Selena aún sigue muy presente, haciendo vibrar con su voz a ese público que no la olvidará jamás. Su música quedó grabada en nuestra memoria y su alegría será recordada por todos. Vamos ahora premio nuestro, mil novecientos noventa y cuatro, a disfrutar de otro de sus grandes éxitos. ¡Suscríbete! 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 Esta es la ciena, la cerveza y el corazón Se emociona, la amor es sola, no la puedo controlar Se emociona, la amor es sola, no la puedo controlar Se emociona, la amor es sola, no la puedo controlar Se emociona, la amor es sola, no la puedo controlar Se emociona, la amor es sola, no la puedo controlar Se emociona, la amor es sola, no la puedo controlar El próximo 31 de marzo se cumplen 11 años de la partida de Selena Univision les invita a compartir nuevamente el tributo que se les rindió a la reina del Tex-Mex en Houston el año pasado Y que todos recordamos porque Selena vive Hacemos una breve pausa pero regresamos con más de Por Siempre Selena